El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 328 casos nuevos de COVID-19, para un total de 52.568. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 20 personas, para un acumulado de 4.431. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 165 mujeres y 163 hombres de entre 10 y 94 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, en 24 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud, Fernando Hernández Maldonado. Aquí en la zona centro, en San Luis Potosí y Soledad, estamos teniendo un incremento de 244 casos, 217 en San Luis Potosí, 27 en el municipio de Soledad. Tenemos también en la zona del altiplano un incremento de 20 casos en esta ocasión, 13 en el municipio de Matehuala, 2 en Cedral, 2 en Charcas, 1 en Guadalcázar, 2 en Banegas, también en la jurisdicción sanitaria número 3, que son el resto de los municipios que están aquí en la zona centro. Tenemos tres casos en Santa María del Río, 1 en Villa de Arista, 2 en Tierra Nueva, 1 en Agualulco, 1 en Villa de Arriaga, 2 en Villa de Reyes, 2 en Villa Hidalgo y 2 también en Zaragoza, para hacer un total de 14 casos los que se están incrementando. En la zona media, donde también estamos continuando con una transmisión importante, tenemos 30 casos, 14 en Ciudad Fernández, 12 en el municipio de Río Verde, 3 en Cerritos, 1 en el municipio de Rayón y en la Huasteca, también de nueva cuenta con presencia de casos 10 en la parte norte, particularmente pues son todos ellos en el municipio de Ciudad Valles. Vemos también en la parte de la Huasteca Sur que estamos teniendo casos, continuamos con transmisión, tenemos 6 casos los que se identificaron, 4 en el municipio de Gilitla, 1 en el municipio de Tamazunchale y otro más en el municipio de Matlapa. Y bueno, en la parte centro de esta zona de la región Huasteca, pues estamos teniendo también un caso en el municipio de San Antonio y bueno, esta ocasión 3 personas para dar la suma de estas 328, las que están, las que se identificaron con síntomas, llegaron con sintomatología aquí al Estado. Las 20 defunciones corresponden a 10 mujeres y 10 hombres de entre 50 y 103 años de edad, 11 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, uno de Soledad de Graciano Sánchez, otro del municipio de Santa María del Río, una persona de Río Verde, dos de Ciudad Valles, una del Naranjo, otra de Tamazunchale, una más de Coscatlán y otra persona de San Vicente. En resumen, se han estudiado a 120.212 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 64.382 personas, mientras que 3.262 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.